¿Realmente qué pasó, Brandon? Finalmente, un caballero no tiene memoria. Tu cuento me hace pensar que sí cogieron. Toqueteo. Sí hubo besos, sí hubo besos allí. Sí me tocó y todo el pedo. Mi corazón dice que Brandon y Michelle no hicieron nada. Escoge con quién quieres tener tu primera cita y pasar la noche en el mejor lugar de la vida. Una mujer, un hombre. ¿Quién? ¡Oh, Dios mío! ¡Tremendo culazo! Tú no sabes. Yo no sé nada, soy turista. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos de verdad. ¿Realmente qué pasó, Brandon? Hubo el jacuzzi. Hubo el jacuzzi. ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay! ¿Y cogieron? ¿Ustedes qué piensan? Yo digo que ya, güey. Finalmente, un caballero no tiene memoria. El jacuzzi. Como que el suspenso me hace pensar que sí cogieron. Toqueteo. Sí hubo besos, sí hubo besos allí. Sí me tocó y todo el pedo. ¿La chupó? Déjame hablar, déjame hablar. No, no, no. No me la chupó tal cual así, pero sí me la agarró y todo ese rojo. Pero, no sé, no me sentí como que yo a gusto. Yo entiendo perfectamente la situación en la que se encuentra Brandon. Por el simple hecho de no saber cómo decirle abiertamente a Jur, que él también dejó un poquito ayer que pasaran ciertas cosas, disfrutar, besitos, una chupadita de pilín. ¿Qué hay en la Love Suite? Hay, o sea, es como aquel caminito y hay como un silloncito, una tina, toda más o menos al aire libre, enfrente al mar, en la esquina. Entonces, está la cama. Mi corazón dice que Brandon y Michelle no hicieron nada. Me arrepiento de llevar a Brandon a la Love Suite, porque mejor no le llevé a Isaac o a alguien más interesante para así estrenar de verdad, porque yo tenía que estrenar esa Love Suite. Yo lo único que te voy a decir, Mitch, es que mucha gente te va a preguntar por Brandon, por mí, qué piensas, no sé qué. Si en algún momento sientes algo de mi parte, háblalo conmigo o háblalo con los demás, pero al final termina conmigo, porque me gustaría enterarme de tu boca. No pregunto nada hasta el momento. Quiero esperar que Brandon me diga que se abra conmigo.